Voy a ver si así como está el equipo podemos seguir trabajando un poco, pero yo no quería dejar ya descuidado más tiempo el tema de bienestar. ¿A partir de cuándo toman ya el cargo? Van a hacer el acta de entrega y recepción, el ingeniero Meneses me pidió un tiempo para cerrar algunos temas.